¿Qué es el resultado de los operativos a pulperías, mercaditos, supermercados, farmacias, comercio que no estén cumpliendo con los establecidos los acuerdos de estabilización? Ya tenemos alrededor de 130 establecimientos que serán imputados una vez que se suspendan los términos legales. ¿Qué tipo de negocios son? La mayoría son pulperías, mercaditos, tiendas de conveniencia que se han encontrado producto vencido y que no están cumpliendo con los precios establecidos en los acuerdos. Ahora, los supermercados grandes que son los que han tenido mayor operatividad, los han visitado, han encontrado irregularidades porque ahí también no hay precios o algunos están sobrevalorados. Todos los días, casi todos los días, vamos a los supermercados, a las grandes cadenas, como usted lo manifiesta. Cuando comenzamos, cuando se comenzó hace dos meses este acuerdo de estabilización, encontramos algunas irregularidades. sin embargo, hablando con las gerencias, ellos pusieron los precios visibles y lograron tener todos estos precios establecidos en los acuerdos de estabilización y no hemos tenido mayor incidencia con estos supermercados, las cadenas. ¿Cuántos operativos han realizado hasta la fecha? ¿Y si se han sancionado? ¿Se han cerrado un negocio? Bueno, hemos, como le manifesté, son alrededor de 130 los que se van a imputar. Se hacen operativos a diario. Ya llevamos alrededor de 800 operativos desde que comenzamos con esta pandemia. Y no solamente de oficio, sino que también de cuando recepcionamos por la línea 115, denunciasdeconsumidores.gmail.com y a través de nuestra página de internet, sd.gov.hn. ¿Cuáles son las sanciones que podrían ser objeto de estas personas imputadas? Bueno, la ley habla de 1 a 10 mil salarios mínimos, sin embargo, en nuestra área legal verá si son reincidentes o no. y la sanción o la falta en que incurrieron y ellos estarían, pues, poniendo las sanciones para la aprobación. ¿Se puede reiterar dónde la población puede denunciar estos negocios donde están alterando los precios? Porque algunos, parte de la población, reitera de que todavía están aprovechándose de la crisis para alterar precios en los productos. Sí, la línea 115, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Tenemos un correo, denunciasdeconsumidores.gmail.com, la página de internet, sd.gov.hn. Tenemos dos páginas de Facebook, Dirección General de Protección al Consumidor y Secretaría de Desarrollo Económico. Gracias por ver el video.